La música alternativa inundará Cienfuegos del 30 de junio al 3 de julio. Más de 40 bandas en 7 sedes harán única esta fiesta que abre el verano en la Perla del Sur. Festival de la Música Alternativa Ciudad del Mar del 30 de junio al 3 de julio en Cienfuegos. Cienfuegos del 30 de junio al 3 de julio.